¿Que a tu niño coma granadilla le puede generar apendicitis? Bueno, la respuesta es que no. Ahora paso a explicarla. La apendicitis es la inflamación del apéndice. Esa inflamación del apéndice va a ser frecuente en niños entre los 10 hasta los adultos de los 30 años. Ahí es la edad más frecuente que se produce la apendicitis entre los 10 y 30 años. Entonces, como verás, que tú le des a un niño de 6 meses que ya empieza a comer, o un niño de 1 año, un niño de 2 años, 3 años, no está asociado la pepa de la granadilla a la apendicitis. La apendicitis se da por otras cosas, por infecciones, por obstrucciones del intestino. Así que no te preocupes porque no es producido por la pepa de la granadilla. Así que puedes darle de comer granadilla a tu bebé sin ningún problema.